El gobierno del estado no puede ayudar a la Universidad de Sonora con recursos extraordinarios para cumplir con las exigencias del Esteus en el conflicto que mantiene paradas las labores en la máxima casa de estudios del estado. El gobernador Guillermo Padrés respondió así a la pregunta sobre un posible apoyo económico a la universidad. No tenemos, no podemos, o sea no hay la manera de hacerlo, pero pudiéramos estar ahí muy pendientes para ver en qué más pudiéramos ayudar. Luego del estallamiento de la huelga la tarde del viernes, el gobernador Padrés lamentó que no se haya podido evitar este paro e hizo votos por que se logre un acuerdo por el bien de los estudiantes. Lamentable, ojalá lleguen a acuerdos, ojalá sea lo más rápido posible en el que se puedan poner de acuerdo, que prevalezca el interés de los jóvenes, que prevalezca el interés de nuestra alma mater. Agregó que se debe pensar en los 30 mil universitarios afectados, quienes no tienen clases y que verán retrasado el primer semestre de este año. Edgar Molina, Noticieros, Televisa, Arbocillo.